como pide de camioneta y está dicho los carros estamos con la chicle y todo cuando de repente salta la bola la puntita nada más y cuando pasa aquí y cuando de que tiene su marca favorita segura segura que los hay luz como yo la mayeli cayó un tiempo aquí tenemos unos amigos que nos visitan presentémonos mi nombre es daniel soy el creador del canal samir di 503 y en youtube aparecemos así también y ella es mi sobrina joana 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 no al ver que la muchacha está bonita pero que ya no puede un macho no te tiene fe y cuando la mujer no está enfrente se la llevan de machito pero cuando está en directo no te deje cuando está en frente mi hola le dicen a vos pero no voy a hacer que no esté la vieja porque yo le digo yo le digo yo le digo vaya medio presentándome yo le digo está bonita medio espero que ustedes me escucharan y desgraciado una mujer y no así empezaste con la jenny diciéndole que estaba bonita de verdad que fue lo único que supuestamente le diste cuando fuiste a traer al aeropuerto a acabar ya te olvido que cuando está bonita comenzó todo y no le puedo decir nada porque que celoso si ella no dice nada no le puedo decir no le puedo decir no le puedo decir no le puedo decir no se va a estar tóxico que amarré en este lugar no ya vieron no te agarraste como lo tiene Nayeli como lo tiene amarradito así como los espumientos no niña agarró que culpa te voy a hacer sin vergüenza a mi también la próxima como lo tiene Nayeli como lo tiene como lo tiene. como lo tiene Nayeli como lo tiene Nayeli es las lloro es las lloro como lo tienen Nayeli como me tienen bien me voy a dejar así alla anda yo走吧 como me tiene Nayeli qué pena como te acaban ahora después que supuestamente era un machín como yo era su marica para mis ojos para mis ojos era marica y para lo que yo sabía pero 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 los suscriptores que tenían pues la mire lo ve cuando y cuando una bicha se enamoraba algo él siempre decía que mande luna aquí toda la onda no tiene razón porque voy a las bichas a las bichas la frega con una enamorada no lo tuyo es serio no pero pero vamos a nada que dice para mí es serio le preguntamos a la jenny no no yo no lo veo así pero nada eso se llama ser mandilón si quieres seguir viviendo así te recomiendo que hagas como el sapo es la única manera que puede disfrutar el aire mira hay falta hoy que no está verdad pero cuando está aquí van a y él hizo otra cosa no 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 Estamos con una nora La clase de edición me lo extraño No, porque yo con Paud Como amigo Pero cuando estaba lejos Que decía Saluda mi amor Y ahora no le dice Hola Paud Yo tengo otros datos Yo tengo otros datos Como así Héctor Luego les digo Dígalo No, no, no Con la cara que le dice Es cierto Porque yo soy como nano Cuando están lejos las personas Aquí y allá, pero cuando están cerca Ni las pelamos Es cierto Porque por la Jenny Allá la dejaba la pobre Es que si ando muy cerca Dejala respirar Si ando un poquito alejado Ay porque es lo mismo que estaba diciendo Al final de cuentas Con la gente no se quedaba muy bien Si porque si estaba solo con ellos Iban a decir que eres igual que Julio Como? Palagoso Pero Gino no sabe palagoso No, no tanto No, pero Es que ya lo experimenté Y si es palagoso 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 Mira Tu papá vino a verte De veras De veras De veras De veras Están Vícate Gracias Por todo el tiempo Que yo canta Agregando He dicho Malar Es de viven porque por mario que que más te queda y yo que ni de primera opción seguramente con todo conmigo pero En el Sanjón estamos haciendo agua. Pero agua en Sanjón. Entonces, Daniela, ¿qué se dedica a ustedes? Bueno, el canal es más que todo turismo, juegos y redes y gastronomía. Ok. Imagínense ahorita, ¿cuántos días hiciste la abrieron? 1.000 meses. Ah, comenzando. Sí, 142 suscriptores. Ok, ok. ¿Y graban en la parte de San Miguel, en el mero San Miguel? Sí, grabamos. En la parte oriental. Ajá, el casco. ¿Cómo se llama? Yo jugué al fútbol, entonces cuando los domingos salí al lugar, también estuvo parte de eso. Y pues cuando salgo también así, aparte como el bañario o la playa o algo así, también grabamos. Ok. Apenas tengo 24 videos. Ok. Un reto ahí de técnica. no? Al... Hay una pelota. Hay una pelota. Balón, palo, palón, palo. ¡Arguen, palo, palo! Cámaros, cámaros, cacán. Una pelota, ¿quieren? No, una pelota, pelota. No, una pelota buena, no. Una pelota está inflada, toda desinflada. Todo desinflada. Toda desinflada. Tira la pelota. vaya a lobo le va a poner el reto el ay si el diablo sabe que es mi tierra jajajaja puede ser tu hermana es tu prima si es tu prima diablo no le conviene ya me dice la de él no me va a poner el reto